¡Cabo! Soy un chavo de onda, me gusta roquear Y me gustan las nenas, que sepan bailar Todos los cuates de mi banda, jugaron ya Todos creyeron a sus nenas, para bailar Le caigan a la tocada, prendidos para roquear Soy un chavo de onda, me gusta roquear Soy así rebelde, bailar de ventón Y cuando salgo con la banda, a cocorrer Me gusta tener a la chavita, más popular Y cuando tocan una rola, prendidos para roquear Soy un chavo de onda, me gusta roquear Y me gustan las nenas, que sepan bailar Todos los cuates de mi banda, jugaron ya Todos creyeron a sus nenas, para bailar Le caigan a la tocada, prendidos para roquear Y cuando cuando salir a las nenas, todas harias C flooding la owen, un chavo de onda, me gusta roquear Mucha onda, mucha onda, mucha onda Y cuando tocan una roda, prendido empieza a rockear Y cuando tocan una roda, prendido empieza a roda